Bueno, estamos aquí con Diego y Gustavo, que son dos compañeros de Inición Verdad en Metazola y vamos a hacer una pequeña entrevista, yo soy de la Cera Información, colaboro habitualmente con el medio español de la Cera Información y Oscar es un compañero de la RCP y también hace unas preguntas para un programa de radio de la casa. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir, por atendernos. Lo mismo podemos decir nosotros, gracias por recibirnos y atendernos también. Por nuestra parte es un placer. Si te parece, yo creo que debemos empezar. ¿Qué es Inición Verdad? Inición Verdad es un medio, digamos, reciente. Inición Verdad tiene más de cuatro años. Nosotros, el punto de partida de Inición Verdad, digamos, operativamente, nace la última campaña presidencial del comandante Chávez. Una de las primeras pruebas de su nacimiento se hicieron en esa campaña. Y bueno, nace producto como lo hace todo el chavismo, ¿no? El calor de la batalla comunicacional, el calor incluso del aprendizaje, el método empírico como que uno viene asumiendo las cosas desde 1998 hasta acá, producto del mismo devenir de la guerra contra Venezuela. Entonces, Inición Verdad es un medio que concentra, digamos, material inédito, si se quiere, del tipo de guerra que se le está aplicando a Venezuela con métodos, bueno, de contrainformación, investigación, análisis y opinión. Y que, bueno, cubriendo una gran cantidad de frentes que están como descubiertos, como desatendidos por la comunicación, por los medios tradicionales y no tradicionales, sea del chavismo o sea de competición. Es decir, es un punto de partida para entender primero la realidad venezolana que es tan compleja y la globalidad dentro de nuestro propio contexto. No sé si tú quieres agregar algo sobre eso. Sí, yo creo que algo que también estuvo muy presente en el punto de partida y que es necesario recordar es que Inición Verdad también tiene un propósito muy específico en cuanto se piensa en una audiencia objetivo. Es decir, nosotros no estamos, cosa que se ha ocurrido muchas veces, nosotros siempre consideramos un error táctico, nosotros no es un medio que busca convencer al venezolano indefinido para que vea el chavismo, por lo contrario. Son un medio que busca fortalecer los puntos de fuerza, los puntos de acción, la reafirmación hereditaria del chavismo. O sea, justamente es un medio de contrainformación chavista, en ese sentido. Es decir, ¿qué también lo hace chavista? Nosotros siempre también tuvimos mucha preocupación por el lenguaje, por la forma de abordarlo, tratar de incluso de traducir ciertos fenómenos que suelen, digamos, de la costumbre de ciertos medios es un medio de priorizarlo con un fenómeno ideológico sin proceder, por lo cual eso seca el fenómeno, el proceso, un proceso que hay inédito. Entonces, de ahí viene justamente el empírico. Y en términos metodológicos, la misma fuerza de los hechos y la coyuntura ha hecho que uno tenga que abandonar otros abordajes alternativos, quizás muy de las disciplinas de la ciencia social, que desde el periodismo habituales nos ha tocado incluso acercarnos a métodos más cercanos a la investigación de fuentes abiertas, por ejemplo, a mi tomada. Son mecanismos que valoran otros elementos de información que no suelen ser lo que destaca el periodismo, vamos a llamar convencional, porque ahí existe una valoración informativa que amplía el cuadro y ofrece una dimensión que suele estar muy docente en Venezuela y sobre todo también en la forma en que se ha buscado procesar el chavismo y además, sobre todo, en este nuevo ciclo histórico del chavismo que recarranca con toda la fatalidad a la muerte del comandante y que ha llegado al país, a la región, a una, justamente como dice Gustavo, a un momento inédito en el cual enfrentamos a una derecha, a una mejor unidad, a una más globalizada que sí ha sabido actualizarse y valerse a todos los mecanismos no convencionales para desarrollar una guerra, una guerra que tiene un carácter incluso punitivo contra Venezuela y contra todas las esferas de actividad de la vida venezolana. O sea, eso es decir, tanto lo económico, como agresiones secundarias culturales, como la interpretación que tiene que ir contra los medios respecto a los fenómenos armados y también suele darse vínculo, criminalidad, paramilitarismo, porque las lógicas habituales siempre terminan limitando el fenómeno a lo que para ellos suele ser seguro, el campo, la zona confort, digamos, la interpretación de los hechos y nosotros nos hemos arriesgado a ir un poco más allá de instalar elementos que suelen ser tachados por teoría de la conspiración, porque no tiene una, no corresponde en su verosimilitud a un esquema lógico preestablecido, ese tipo de cosas y eso ha tenido, ha funcionado en cuáles frentes, ha logrado disminuir en muchos momentos, o sea, los principios elementales de la comunicación, ha logrado disminuir la incertidumbre, ha logrado nombrar los elementos que hay que nombrar y ofrece una vía para procesar informativamente la guerra. Y que pasa también por, digamos, romper con el chantaje de la comunicación tradicional, de objetividad, imparcialidad, discreción, o sea, todo ese abordaje académico de la comunicación y de la noticia, de la información, de la investigación, de una óptica obviamente interesada a un chantaje obviamente poderoso, que es lo que está detrás de todas las escuelas de comunicación. Es que es una de las preguntas que os quería hacer, ya que empezamos por ahí por el tema de la prensa, pues, ¿qué opináis? O sea, el tratamiento mediático que se da en España por parte de los más medias de la situación de Venezuela, pues parece bastante negativo, ¿no? No solo es negativo, sino que es histerizante. O sea, es contra la Revolución Bolivariana, que justamente hemos vivido 16 años de interrumpida de caracterización informativa. Ahora, lo que lo hace aún un poco más chillón en este momento es el nivel, el incremento cuantitativo de notas, de mentiras, de relevancias que hipertrofian una cantidad de... O sea, para instalar justamente una narrativa que además comulga con una narrativa preestablecida globalizada. Y en eso, los medios españoles, sobre todo los medios más coronadas de alcance... Sí, ahí... El país, y sobre todo la vanguardia en eso ABC, que es más sucio a favor de... Sí, a jugar el mundo por los... ...de derechas. Para Venezuela es mucho más escandaloso también porque... ...y también porque quizás es más fácil en el ABC. Como te dice, mucha gente no está familiarizada todavía con todo lo que han hecho otros medios españoles, como eso, como justamente la vanguardia, como... ...como se llama... ...de través de Minuto, pero hay otro también, el de... ...este personaje... O sea, el mundo... ...del país... No, con la razón. La razón. Claro, claro. La sexta. La razón. Aquí era el... ...que consideramos como... ...un medio de... ...comedia. Claro. Ahora, pasa también por ahí... ...que es una forma bastante mediocre de hacer la política en un momento en que... ...la política en el planeta... ...está quedando hacia atrás, imponiéndose, digamos... ...métodos... ...inéditos, pero inéditos que rayan en lo... ...en lo estúpido, en lo ridículo. Porque no es noticia, es propaganda de mierda. Es que... ...sobre eso y... ...también... ...sobre nada de la presa que os hago, que es... ...un... ...comentando que es una guerra mediática también... ...o sea, la... ...la guerra no convencional tiene una parte mediática... ...entonces tiene una pregunta ahí... ...que es... ...es decir, todos sabemos que los grandes medios de comunicación... ...están controlados por... ...por poderes económicos... ...eh... ...y entonces, bueno, vosotros... ...sois... ...que dirigís un medio... ...eh... ...el jefe de redacción... ...es un medio... ...como... ...podemos... ...llegar a... ...hacer una prensa alternativa... ...o sea, una información veraz... ...eh... ...que pueda... ...contrarrestar... ...el poder... ...pues que tienen los grandes medios de comunicación... ...como en día... ...pues eh... ...ya saliendo de España... ...pues la CNN... ...o cualquiera... ...eh... ...o las agencias reuters... ...o las... ...las agencias de noticias... ...que son las realmente... ...las que manejan... ...toda la información... ...estableza la matriz... ...de las cosas... ...como... ...es decir... ...eh... ...hay... ...la pregunta es... ...más o menos... ...¿a quien... ...quién tiene que... ...a quien... ...tiene que... ...quién tiene que pretender ser? ...el medio... ...hay que hacerla relación... ...si el nuclear sea la relación, ...tiene que... ...eh... ...intervenir en la... ...o no? Como... ...y con quien lo vas a decir, para qué lo vas a decir y con quién lo vas a decir también, ¿me entiendes? o sea, es lo que yo te he explicado hace rato con el tema del chantaje o sea, piensa por romper con el chantaje tradicional de lo que te han dicho que es la comunicación de lo que te han dicho que es el periodismo y de lo que te han dicho que es la noticia y todos los términos, digamos, paradigmáticos de la democracia o incluso, o sea, tiene que tener que ser un tema profundo discutir, romper paradigmas porque si no lo haces tú, lo hace el otro es decir, lo que hace ABC, lo que hace el país, lo que hace la razón digamos, ellos están rompiendo con ciertos cánones que hace unos años no sé, pues tampoco me conozco en profundidad la prensa española pero con respecto a Venezuela, digamos, están rompiendo sus propios límites y su propia estructura es decir, ellos están siendo audaces en ese sentido aun cuando no les parezca estúpido, frívolo, ridículo y mediocre pero pasa por ahí también, porque es lo que se consigue uno generalmente cuando tienen encuentros con comunicadores, cuando compartes, cuando incluso hablas fuera de cámaras y tal, te encuentras con una parálisis muy, digamos, muy alarmante por miedo, digamos, a cuestionarse los principios básicos sobre todo los que han pasado por la academia y los que han estudiado formalmente educación en el caso de nosotros, digamos, en mi son verdad, ninguno es periodista bueno, yo creo que sí uno, pero, digamos, no se ejerce el periodismo de la forma en que se conoce o que se entiende el periodismo sino que nosotros tenemos, mira, un abordaje porque al principio tenemos una responsabilidad con la raíz una responsabilidad con la gente una responsabilidad con la raíz, pues, por lo que somos nosotros entonces, la comunicación de nosotros parte de ahí parte también por decir la verdad y por no caer en el otro chantaje de que no, la verdad es relativo la verdad, no, la verdad, mira, mucho sucede a las personas se le están aplicando unos métodos inéditos y se le están gozando y asediando por distintas formas y por distintos frentes, eso no es relativo es una verdad eso, hay que decirlo ahora eso te lo van a decir a las grandes corporaciones no, 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 sí ahora el afectado tiene que saber qué es lo que lo está afectando pues si no lo sabe, entonces expresa de realmente de las grandes corporaciones, como tú lo dices entonces, a la hora de establecer un tipo de comunicación cómo lo disfrutes, desde dónde lo abordas para mí, después de eso, es un simple trámite de cómo estructuras tú porque parte también de la estructura y yo me atrevo a, digamos, a tocar y a rozar otros temas pasa por cómo el armado de un medio pasa por cómo te relacionas tú con los demás pasa por el afecto con la gente con la que te relacionas pasa por la confianza de, por ejemplo, yo me puedo ir yo que, digamos, como director de misión puedo ir dos meses y yo perfectamente puedo encargarse de eso y nos podemos ir los dos y quien está allá perfectamente se puede encargar de eso también porque el medio funciona como es como ella si nosotros, digamos, el resto de la planta que tenemos empezó con nosotros, la ha asimilado, empezó con nosotros o sea, ella viene un poco más atrás, digamos en el camino de los riesgos que hemos asumido nosotros y los golpes que hemos recibido también por eso mismo más sin embargo también ha sido mejor lo que hemos dado ahora, hablando a tu pregunta al inicio de la pregunta hay un detalle que sí, que sí me parece también un clave que no podemos perder de vista tu preguntas cómo hacemos con estos grandes medios con estas grandes maquinarias narrativas con estos grandes sofisticados y abarcantes aparatos de guerra de propaganda de guerra evidentemente tú con un enemigo de esas proporciones no te vas a ir de frente por lo tanto hay que buscar vías asimétricas de por dónde tú y yo van a fracturar a ese punto de vista también que es el enemigo y existe un pacto entre lo que se lee y quien emite el mensaje entonces resulta que en una operación psicológica elemental de transferencia de todos los males son ubicados en Venezuela, en el chavismo en los chicos que no sé qué no dicen corruptos, criminales y el asunto es que, hermano, un momentito uno ve también cómo es el establecimiento político de otros países para no sonar a cómo está metiendo la nariz en el asunto de arena y uno ve, o sea, por ejemplo, me hace a mí que Rodrigo Rato o Bultel no son un poco bastante más corruptos y además a niveles mucho más escandalosos y además correspondiéndose a un sistema pacífico que es el que supuestamente debe prevalecer y el que nos desea a Raúl, por cierto todo lo bueno que tenemos en España se nos llama Venezuela, hermano tú hace 20 años vimos eso bienvenidos a la experiencia de... y que el chavismo lo rompió con eso o sea, de la deuda impagada de la organización de su economía mira, nosotros lo entendemos de esta manera lo convencional ya no existe en política, en comunicación, en economía en relaciones, de todo tipo si, estamos en un momento excepcional y excepcional en un sentido, en un estado excepcional y en un sentido más amplio o sea, no solo estamos hablando de... digamos lo que corresponde en términos judicivenciarios que es un momento en el cual se tiene que dejar de lado tener un constructo legal y asumir medidas es que incluso ni siquiera fue violado por... digamos, por asumirlo de ustedes y nosotros o sea, la legalidad en el planeta no fue, digamos, destrozada por nosotros o sea, quienes han roto los consensos sociales los consensos políticos los consensos económicos han sido, digamos, las grandes élites entonces, frente a eso, ¿cómo tú te ves? o sea, ¿en dónde te ubicas? ¿de qué eres parte? ¿cómo piensas? ¿en quién andas? ¿cómo lo discutas? entonces, si lo convencional se dio al trato de nosotros que una de las teorías que se está manejando en Venezuela es que es una revolución planetaria en este momento pero planetaria porque, digamos, no se entienden los términos tradicionales de lo que es una revolución es decir, las banderas, el pueblo marchando, etc. sino por lo catastrófico que tiene frente a los otros es decir, incluso los mismos pactos entre élites intermurguesas fueron rotos esos tipos están dispuestos a hacerse de lo que sea bueno, por hacer fluir, digamos, el estancamiento que tiene el capital ahora mismo pero eso es también visible es simplemente también, eso es otro asunto o sea, uno no es que tampoco está wiki-wikiando que van a desaciar a los corazones que viene no, eso está ahí a lo mínimo, a lo mínimo porque, bueno, eso, ¿a qué tiempo es esto en lo que tendría que defender hasta lo evidente, no? como dice el mando ruso hizo aquello entonces, esa misma premisa nos ha servido como punto de partida justamente, incluso como punto de partida que nos ha obligado a sofisticarnos nosotros mismos en el proceso o sea, esto ha sido hasta el día de hoy sigue siendo, digamos esa voz grima es un working problem y probablemente va a permanecer así por mucho tiempo desde el momento en que no avance así probablemente nosotros que ya lo hemos hecho antes o sea, nosotros como, bueno, como experiencia en la revolución lo hemos hecho antes sencillamente lo vamos a morir y ahorita no es el momento y que no pasa solo por la comunicación tampoco es decir, no es un hecho exclusivamente comunicacional pasa desde, desde como en Venezuela, por ejemplo tiene que modificar la rutina a tanto tiempo y que de eso vamos a hablar también de eso vamos a por la conferencia y si me imagino que le puede también hablar Sí, la pregunta también hay que preguntar a ellos sobre Venezuela si me permiso antes de cambiar de atención yo tengo una curiosidad más vosotros desde Venezuela ¿cómo prefiréis los medios de comunicación españoles? y su tratamiento de la realidad de nuestro país que eres una opinión objetivo personal la que más cómoda la que más cómoda mira, por un lado, una es escuchar y decir que la derecha española la persona parece machista de mi nieto pero yo no creo que eso sea así yo creo que están muy afines cada vez están más en sintonía no tienen nada que discutir están absolutamente homologados y subordinados ¿cómo se han desde allá? para mí, con toda honestidad uno, me parece una plasta de mierda lo que hace y responsable me parece una forma muy acomodaticia de reforzar al consumidor más pasivo al más vulnerado por esta clase de agresión en 3D para que no se hagan las preguntas que son en este momento sino que te ofrece una cantidad arbitraria de respuestas que además supuestamente de nosotros es la que tenemos que acatar y que no está conforme a ella este no me interesa caer en un cliché muy usado en Venezuela que no que es la actitud colonial así que en todo caso por lo visto el parecer España parece colonia a Venezuela porque van a hacer la campaña para allá y el muchacho es coloniano sí, sí, Álvaro Rivera ¿no? Álvaro Rivera yo por lo menos tenía una pregunta si tenemos alguna pregunta si, o sea hay que combinar el proceso de dar visitas que ha hecho pues ha ido a Felipe González que ha ido a Zapatero y ahora ha ido a Álvaro Rivera claro ahora el acuerdo es el papel de Zapatero porque el papel de Zapatero ha cambiado el tiempo un poco porque pues el primero empezará a defender a Aznar cuando cuando Juan Carlos le dice demanda callar al presidente ¿no? este y bueno por supuesto él también está pelando a su investidura y volvemos está cuidando la forma quizás no creía eso pero estoy obligada a su ordenación pero pasa también con asuntos internos de Venezuela ¿sabes? es decir los operadores políticos y mediáticos al menos son tan mediocres pero tan mediocres que tienen que sustituirlos a unos tipos igual de mediocres que ellos para que puedan componerse como algo medianamente visible ¿me explico? o sea un tipo como Felipe González digamos la labor de Felipe en Venezuela ha sido de como de padrino y un montón de políticos mediocres al que tiene que venir un tipo de renombre sí claro digamos a darle un poco de prestigio unos tipos que el nivel es muy pobre y además y además muy sencillo o sea viene a este tipo viene a ese tipo viene a ese tipo un budenero que tiene interés en Venezuela o sea hay muchos hay demasiados del gran capital español y decir capital español también es una no es verdad o sea el capital no es no tiene soberanía no tiene entidad nacional o sea que ellos lo llamen español es muy bonito pero eso no es 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 que hay un fenómeno ahí de la no convencionalidad de la guerra que van a par entre España y Venezuela que es digamos la frivolización y la ridiculización de lo político y de la política es decir con quien se reúne el libero cuando va a Venezuela con la esposa de Leopoldolope quien es la esposa de Leopoldolope digamos una actriz muy mala actriz por cierto protagonista del reality show que Venezuela conocida y profesora de yoga normal pues bien por el yoga pero por ahí no pasa la política venezolana mucho menos desde el chavista acá ¿me entiendes? igual pasa porque ahora son las cargas bonitas son las que están al frente de las pantallas supuestamente confrontando a un proceso político histórico como es el chavismo y eso corrobora también un dato cultural o sea no hay una línea de división entre farandula y fascismo o sea está muy bien demostrado como tú tienes que farandulerizar tienes que hacer un acontecimiento televisable de la política para poder tratar una estrategia elemental de marketing era más elemental como si uno estuviera vendiendo este no sé planchas para el pelo para concharse con el pelo de un lado de lo que hayan analizado ¿entiendes? pasa por el desprestillo de los políticos en este caso esa es otra cosa es otra cosa es otra cosa hay unos grandes objetivos estratégicos que además son compartidos como por ejemplo ese encanto de la política de los políticos de la gente es decir de los asuntos de la polis ¿no? de hacerlo a mí no me interesa la política no me interesa la política porque todo eso es una mierda efectivamente pero eso es ahí precisamente y por eso es una mierda que ahí es que está atacando ¿no? y las baterías que están enfiladas contra Venezuela es quizá a mi opinión el país más politizado del planeta ¿entiendes? entonces las baterías van por romper los procesos en principio de politización la alta politización sobre todo de los sectores más pobres del país que son los que sostienen además y los que han sostenido siempre desde el 89 hasta hoy el proceso político es decir esos sectores desvincularlos de la política despolitizar su... es decir es que la política en Venezuela pasa por la acción de 24 horas ¿me entiendes? no pasa por el discurso o por una reunión de un partido sino que pasa por la masiva participación de la gente en... digamos en todos los aspectos de la política de la vida social y política venezolana pasa por desvincular a la dirigencia y por romper los vínculos afectivos que han existido desde... 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 hasta ahora pasa por minar la confianza de lo... de la población con los órganos de seguridad es decir un ataque por todos niveles y pasa por desmovilizar físicamente geográficamente y territorialmente a actores principales de la política venezolana como son las mujeres como son... digamos sectores juveniles y... y hay... que se... es una... que se está detrás de toda la aparación dentro de esa aparación en la... en la que está el... que se llama para derrotar a... 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 ¿no? quien... quien es... que... que grupo de presión aparte de la... quien está detrás de todo eso eso... las manifestaciones en las calles la oposición la... la violencia con... eso no nace... la nada o... quien... a... es decir quien crees que está ahí manejando los siglos nuclear-redes? Te lo respondo en la primera parte que va a ser un poco gracioso y de ellos vamos a decir, pero todos, todos los factores que tu te imaginas, dependiendo de cual nivel es que te vas a dar un dato para que sigas, la ley de sanciones firmada por el Presidente Obama, fue patrocinada por Chevron, Chevron financia también, fuerza basa de Joe Biden, por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos, luego están grupos intermédicos enfrentados como los hermanos Koch, por ejemplo. Por eso pasa por ahí. O sea, no puedes decir, no, mira, es ExxonMobil, o es Hillary Clinton, o no, mira, son las dinastías o las monarquías del Golfo. Aquí se están cruzando todas las... aquí y allá. Bueno, aquí están bien, no vayas a creer, solo que es diferente. Eso es, preguntando sobre el tema de, aparte de Venezuela, tenemos casos en una zona, pues era la institución de Dilma Rousseff, que era, pues, de todo lo que cabe, pues era un gobierno más o menos. Sí, 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 sí. Parece un lugar, tal que en Brasil, pues, tenemos ahora hasta Macri, que se ha procesado a Cristina. Es decir, parece como que las democracias consolidadas de América Latina... Y parece ser que hay un barrido hacia la derecha, porque es que la verdad, que están atacando a la Cuba, Cuba se ha hecho las clases, entre comillas, con Estados Unidos, y de hecho, es otra cosa curiosa, ¿no? Es decir, antes se hablaban muy españoles, para tratar alcanza, se hablaba siempre con Cuba, Cuba Corea del Norte, eran los magos de... Era, ¿no? Comunistas, eran los magos. Sí, sí, sí. Era los magos. Claro. Y ahora, ahora ya, y de Cuba nadie habla. Ahora es Venezuela, y de vez en cuando se acuerdan de Corea del Norte, pero por eso no es Venezuela. Entonces, no, no, o sea, que me parece, es el cambio que está afectando a unas democracias que estaban muy consolidadas en... Bueno, muy consolidadas, sí, es nada más... No, si no estaba, si no estaba, si no estaba, si no estaba, si no estaba. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, cuál es la diferencia que existe entre Venezuela y Argentina y Brasil? Están consolidadas en lo formal. Más en lo sustancial, hay una cantidad de contradicciones que se descuidaron, que se pararon abiertas, y uno podría... Lo reconoce, pero en el caso de Brasil, el cero excesivo, y de cierta forma de la democracia liberal, hubo muy en su contra. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Cuál es el común denominador de estos tres países? Primero, con respecto a los políticos, el polo dinámico de la región, establecido por... propuesto por Hugo Chávez en su nombre. Demostró ser polo dinámico y marcó el rumbo en algún momento del rumbo en el continente. O sea, el rumbo, vamos a decir, hegemonizante que podía existir en el continente, porque, bueno... Le recono a mucha gente fuera de Cuba que tenía capacidad de agencia histórica. No entremos todavía, digamos, en un pueblo revolucionado, como diríamos en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que... el enemigo aprende mucho más rápido. Tiene mejores... Y pareciera que hacierto dirítese los niños que están jugando en el terreno del enemigo. No en el nuestro. Entonces, fue mucho más fácil para ellos, sencillamente. Primero, adaptarse al envase que es de... Es decir, todo el modelo de la democracia occidental, liberal, formal, tal... Sobre todo cuando, supuestamente, debería ser una autonomía cobre que no hay en ningún país, más allá de cierta apariencia de estos países del primer mismo, todo lo contrario. Este... todo lo contrario. No hay ningún tipo de... De todo, las competencias y mecanismos están necesariamente, por la vida de falta de obra y libres, están viviéndose en otras hojas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Con estas nuevas... No son tan nuevas, ni con esta actualización, digamos, de la oligarquía, con la oligarquía, consolar o que está subordinada a la puntocracia, a la verdadera puntocracia global, que se combina el tema del Estado profundo, que tiene que ver con ciertas poblaciones, ciertas agencias de seguridad norteamericana fuera de control, etc., ¿no? Por lo militar, ¿no? Entonces... Es una estrategia de Brzezinski. O sea, hay que ver el asunto, que se han combinado muchas cosas. Por un lado, esa es la premisa de Brzezinski, de agarrar las contradicciones, o las dificultades de Turconista, y llevarlo a dimensiones de crisis, para que pongan su contra. Berbati, los tres casos los tenía ahí, justamente, a los que no los han entrompado por los francos débiles, y los han exacerbado a dimensiones insoportables. Bueno, pero eso del lado de ellos. Eso del lado de ellos. Exacto. Pero en tu lado, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la puerta que habrá abierta para eso? Pero ¿qué está pasando de este lado la pregunta? O sea, porque... Esa también es una pregunta, porque es una palabra que agradecer, porque, a ver, si es cierto que, a ver, en estos países, pues la gente ha agotado, aunque en España, o sea, que se ha agotado, y aquí tenemos a los jueves funciones, Chargo Milagro, pues se ha agotado funciones, y ahí, es decir, la Asamblea venezolana, pues ha perdido, el partido que sustenta a Maduro, pues ha perdido las elecciones, en Argentina, también ha ganado el Macri, y en Brasil, pues, vamos a lo mismo, que el gobierno se ha quedado sin mayoría, en el Senado, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible? Lo que no entiendo es, la gente que es una clase trabajadora, en cómo es que ha vuelto a votar, a personas, que no defienden, no han defendido sus derechos nunca, y en el caso, en el caso de España, nos han dado palos, y palos, y palos, y palos, y aún así, pues sí, ganó horas de defensa, no dio para formar gobierno, pero sí, la sacó más, que el corredor ni más. Bueno, o sea que también, el fascismo sí sabe combinar todas las formas de lucha, que siempre se ha tratado bien de eso, como una consigna de la izquierda, y bueno, está demostrado que, que quien él sabe hacer mejor uso, y además que no tiene ningún tipo de mediación íntica al respecto, no es precisamente lo que él se acostumbra a conseguir, como un movimiento de democracia radical, popular en la izquierda, populista incluso, muy distinto a lo que, a lo que ellos pueden hacer, en ese sentido. Y ahorita, sencillamente, son golpes de Estado, que se dan del poder, de una fracción de mínimos y funcionales, el poder, ese es lo que se está evidenciando ahora, y además de vender caro a la gente, digamos, de esa hermosa serie de decir, no estoy en un golpe, y Venezuela no está ocurriendo ahorita, una agenda golpista, por los militares que están, dando un cuartelazo. Mira, pero lo que tú entiendes, Daniel, bueno, lo que yo entiendo, mi gran preocupación, pasa por, pasa por entender el plan de la élite también, pero, bueno, nosotros somos actores principales aquí también, es decir, tú no puedes pedirle al enemigo tuyo, tu amigo histórico, que te trate bien, no, mira, no emplee todos los métodos de lucha contra mí, pero por favor, si ese es su interés histórico y de clase, la gran pregunta es, ¿cuál es el interés histórico y de clase de nosotros? Es decir, discutir, o pretender que nosotros vamos a sentarnos en la misma mesa, de las grandes olidarquías históricas, legendarias del planeta, o sea, quiénes, Dilma, Emma, Maduro, Juan, lo van a dejar, así ponga en práctica, digamos, y así ponga su país, con todo, con la economía a uno, ajá, el ejemplo más preciso es Gaddafi, es un país que cumplió, con todos los puntos clásicos, de lo que significa, pagar deuda social, dar bienestar, casa para todos, y quedar de buena, y quedar de buena, y posterior a eso, y posterior a eso, bueno, acercarse a las grandes élites imperiales, y decirle, mira, yo soy Gaddafi, mi país está bien, yo tengo 170 mil millones de dólares en su cuenta, tengo, tantas reservas de oro, bueno, pues entonces, nosotros somos iguales, ¿verdad? Bueno, sí, señor, usted es igual, pero ustedes, los organizamos, o sea, estamos entendiendo la gravedad del asunto, entonces la pregunta es, mira, si la unigarquía y las élites imperiales, los grupos económicos del planeta, tienen un plan, que apoderarse de todo, porque sí, y después ellos verán, qué hacen con eso y todo, pero la pregunta es, ¿y cuál es el plan nuestro? Es decir, ¿cuál es el plan de Dilma? Y de Dilma, y de los 54 millones de vacineros que votaron por ella, y cuál es el plan del Chavismo, y cuál es el plan de EO y de los indígenas de Bolivia, y cuál es el plan de los argentinos, y las millones de personas que votaron por Cristina, es decir, porque nosotros no podemos estar juzgando, en el juego de la democracia, ¿no? La democracia no existe, yo pienso lo contrario, o sea, no hay democracia consolidada en ninguna parte del planeta, porque te montan una operación económica, te compran los diputados, y meten grandes medios, y desplazados del poder. O a EO le montan un escándalo, marital, demoroso, y le quiebran, digamos, el planeta. Y un poco me decía después, porque me decía en el problema, que era un periodista, que supuestamente reveló la respuesta, a veces que era mentira. Entonces, ¿de verdad tú estás jugando a qué? O sea, tú de verdad es un país soberano, ¿soberano de qué? O de qué tecnologías, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿quién es el dueño de la tecnología, que explota los campos petroleros, en el este de Venezuela? Nosotros no somos dueños de eso, compadre. Ya, ya, ya. ¿Me explico? Entonces, ¿hasta dónde llega la discusión? Es una cuestión, a que se ha acusado mucho, Venezuela es un país comunista, entonces, tú creo que para ti, Venezuela no es un país estrictamente comunista, porque la propiedad de Venezuela está toda en manos del Estado, y es decir, simplemente constatar, darle un poquito en la cara a los medios, o al PP, o que te acusan. Venezuela te va a despropiar, porque son comunistas. Fíjense. Pero si el gran problema que tenemos en alimentos, por ejemplo, es que el 70 u 80% de la producción, distribución, y 20 de alimentos del sector privado. Ahora, tú puedes decir, Radical puede decir, pero es que Venezuela no ha despropiado eso, impuesto eso, al mano del Servicio del Pueblo. Sí, hermano. Pero hicimos, digamos, cerramos, es decir, no firmamos una renovación y una concesión de un canal de televisión. Eso nos costó un intento de golpe de Estado. Recuperamos, mejor dicho, recuperamos la industria petrolera que supuestamente estaba nacionalizada. Nos costó un golpe de Estado y nos costó como 200 muertos más o menos. O sea, es como manejas la realidad y como trabajas, como te relacionas con los grandes poderes y como ejerces lo que supuestamente se llama soberanía. Es complicado, no es tan fácil. Pero eso parte de grandes discusiones que deben ser masivas. Los asinos son masivas, entonces, sí, claro, entonces, la corpocracia, es decir, los grandes medios, te imponen como dictador y, el destino de eso, bueno, es Libia, 2011, 2012, Silla, 2013, 2013, 2014, Chile, pero no para hablar de que dentro de cada estación sea similares, sino, lo que no es, porque sí es similares la metódica con la cual usamos eso. Me parece muy interesante este punto al que paso. Yo, si no soy un conocedor profundo y de la realidad de Venezuela y la de Chile de ayer, si percibo una estrategia de la tensión, que me recuerda incluso a la aplicada en la Italia de los años 80, con los problemas rojas y demás, ¿qué hay diciendo en este enfoque? Porque, desde el punto de vista de un espanto, a seguir más lejos, Venezuela, a día de hoy, a nivel social, fuera de cuestiones políticas, entendamos lo que quiero decir. Sí, sí. Pero a nivel social, desde aquí, parece estar a punto de la fragmentación absoluta, de partirse en dos en el país. ¿Qué hay diciendo en esto? Este, a ver, por parte, ¿no? Primero, vamos a empezar por el final de la pregunta. Yo creo que la diferencia de otros periodos, en los cuales el clima pre-conflicto es evidente, se siente, todo eso, ocurren dos cosas aquí. la derecha, la derecha, ya llegó a su propio punto de irreversibilidad, hace, hace ya el día que murió el comandante, y eso ya estaba decidido. Este, eso por un lado, ¿no? y, quizás es la primera vez en que hay, se acerca, no es lo mismo, porque hay muchas, muchísimos matices, que en algunos aspectos, coinciden, esa es la realidad que se impone, con ciertas dificultades que tenemos allá. Esto, y ahí está la peligrosidad, y ahí en parte, recuerlando de la última rueda prensa internacional, el presidente Maduro, la verdad es que este es el momento más peligroso que hemos tenido en una década. Precisamente, porque los peligros son inminentes, porque no hay, hay una cantidad de condiciones que no son favorables, para nosotros decir, el tema del precio del petróleo, el tema, el tema, de la crisis que pueden venir queriendo servicios, el sabotaje, este, la guerra en el territorio, en el cuerpo, la gente, la violencia armada que está, que ha estado creciendo en Venezuela, este, y resulta que, pero resulta que todo eso tiene patrones similares, como otra, con otra experiencia. Ahora, la estrategia de la atención, por ejemplo, es algo absolutamente táctico, en Venezuela, y, y más que buscar, que sea un objetivo en sí mismo a eso, lo que provoca es un desgaste, un desgaste, que es un punto de postración, calo. ¿A la polarización social, de tal manera? No sólo eso, sino la precarización física, o sea, que es un pueblo que está, que ya no está haciendo política, sino que está subordinado, a la contingencia de la corra, a la contingencia de la falta de medicina, a la contingencia tal, que va agotando, y que además, va despolitizando a la gente, en el peor sentido, ¿no? porque ya, porque ya, porque ya estás volviendo, justamente, a la etapa de la necesidad, y resulta que tienes el dinero para pagar, ¿no? Porque muy atrofiado, eso tiene que ver mucho, justamente, con un capitalismo de forma independiente, y antes desarrollado, fue que, vivimos en todo el continente, ¿no? Entonces resulta que, aumenta el poder adquisitivo, este, está encubierto esta necesidad básica, y esta hipertrofia, esta dinámica hipertrofiada, hace que tú tengas todo este dinero en el mundo, que siga aumentando, y tú si tú seas capaz de pagar, seas capaz incluso de, de preservar ciertos hábitos, que tenías en tiempo de paz, ¿a qué me refiero con eso? Si usted va, por ejemplo, un viernes, a Caracas, un viernes de quinceña, tú vas, tú no vas a imaginar que hay una crisis, tú ves un viernes vibrante, donde la gente está tomando, está jugando a caballos, está, está gastando, están los centros comerciales llenos, los restaurantes, hay que, de hecho, las manifestaciones políticas, sobre todo de imposición, no llegan a más de una cuadra de la organización, doscientas, trescientas personas, lo que no quiere decir, que no tengan apoyo, ¿me entiendes? Es que es complejo, el movimiento social que existe en Venezuela, entonces, es tan complejo, lo que existe ahora mismo en Venezuela, como tan complejo las agresiones, que se les están imponiendo. Ahora, tú preguntas lo de la fragmentación, bueno, mira, lo único peligro, es que se intensifique la guerra, que las incursiones paramilitares, sean cada vez más acentuadas, que en los medios, de recién tanto, que justifiquen ciertas acciones legales, como la Carta Democrática, con la que está amenazando al Magro, ahora mismo, implica también, que los apoyos, o las alianzas, que había estado teniendo Venezuela, con líderes del mundo, empiecen a romperse, pero eso, eso es consecuencia, eso no es causa, o sea, ciertamente Venezuela está en peligro, no es una visión catastrofista, pero el nivel de participación, lo que te puedo decir, contrario a eso, contrario a eso, es que el pulso político, del chavismo original, o sea, el chavismo original, que es la base social pobre, yo te puedo decir, con toda la honestidad, está intacto. está molesto, sí, está cansado, sí, está deteriorado, sí, pero la participación, no se ha detenido, por distintos niveles, es decir, aquella más tu participación, mira, tú te vas a una cola, y tú puedes encontrarte, un opositorio, un chavista discutiendo de política, dos horas, tres colas, se inicia la mano, sin pelear, o sea, no es un actor pasivo, que está en una cola, lobotomizado zombi, frente a su propia realidad, o consumiendo noticias, que le llegan, sin una visión crítica, ¿no? O sea, pasa de un lado, y pasa de otro, entonces, digamos, en oposición, a esa visión catastrofista, le tengo que decir, que, aún después de tres años de asedio, pero brutal, la base de chavistas, sigue movilizada, así, las manifestaciones, en números hermanos, son mucho más, o sea, además, le digo cantar los políticos, si tú, a nosotros nos han reventado, a la casa, tres años de interrupción, cada vez más violento, es que es incalculado, es incalculado, es incalculado, con todo eso, con todo ese socavamiento, digamos, de una, de una, de una, de una zona de confort, que se nos va a cancelar a mucha gente, votaron cinco millones, las personas parlamentarias, un chavismo incitinado, que sí, me tomó su participación electoral, pero son cinco millones hermanos, que se le he incitinado, que es ese que describe Gustavo, el que está cansado, está obviado, porque está molesto con la dirigencia, con ningún lado, lo que tú quieras, pero, no por eso, va a dejar de votar, no por eso va a promover una abstención, no por eso va a participar, y no por eso tampoco va a dejar de confiar, en que además, nos va a tocar hacer algo, que somos muy buenos haciendo lo demás, y que además trabajamos entre alguien. Y eso no lo puede medir electoralmente, es decir, eso tiene una cantidad de factores alrededor, que no pasa por lo electoral, o sea, no pasa, porque si no tuvieras entonces, que la fuerza armada venezolana, no estuviera como, tan sólida como esta. Exacto, y por eso están ahí, están atacadas, están criminalizadas, todo eso también, acuérdate, una criminalización de la soberanía venezolana, también. Este, pero ahora, volviendo a algunos aspectos formales, a la pregunta que tú haces, ¿no? Fíjate, eso lo decía Lías Canetti, pero que toda guerra contiene a todas las anteriores, ¿cierto? Entonces, es muy fácil que uno establezca analogía o resonancia, con experiencias como la chileña, con experiencias como la nicaragüense, que fue mucho más largo, mucho más espectacular, fue mucho más agobiante, y además tuvo la eficacia necesaria, porque desde hoy no es un proceso electoral, ¿no? que obliga al sentinismo a entregar el poder, bien, de acuerdo, de una forma controlada, pero, y entrar, y además, no sobre eso, porque Nicaragua entra de lleno del neoliberalismo en ese momento, ¿no? Entonces, todos estos precedentes están ahí, pero, ¿cuál es, en términos teóricos, en términos de la teoría de la guerra, ¿no? ¿Dónde está quizá la base de todo esto? En la experiencia de un lado, justamente, sobre todo, en cómo, en cómo ese proceso, primero, fue un proceso, sobre eso, tratamiento económico, legalizado, por la Casa Blanca, sobre el documento, donde se decide eso, donde, un embargo selectivo, en el cual ciertas, ciertas compañeras, no pueden hacer, este, negocios con la República Socialista, que, todo esto estamos hablando en 87, 86, estamos hablando de cuando están en una crisis económica, y todavía no, entran esas fracturas del nacionalismo concéntrico, de que, además, condicionan el liderazgo, que es que colocan en, en Bosnia, etc. Lo cierto es que, por ejemplo, hay, la historiadora Clint Horsen, que la publicaría un artículo muy útil, en The Guardian al respecto, donde habla de ese patrón, de agresión, esa base, es lo que nosotros hemos llamado, la base del nacionalicidio, o sea, es contra los Estados-naciones, es una doctrina post-nacionalista, eh, que busca justamente, suprimir cualquier identidad, que, 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 que a lo interno, que presente una frontera, de algún tipo, como Estado-nación, y que a lo interno, vaya socavando la, el propio, tu propio referente, o sea, tu derecho a la historia, hermano, tu derecho a la historia, entonces te van llevando a una, condición de, de biomasa, y de un sujeto sin derecho, desplazado, que, 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 que entra, en el caso de, un humano laboral, altamente calificada, pero barato, extremadamente barato, desplazada, en el mercado laboral occidental, además, afectando a las propias organizaciones, laborales, las conquistas de los trabajadores, en los países de la droga occidental. Correcto. por ejemplo, que sirve como que, por eso, que sirve como que, se contratan, a la fracción de los libros, porque como son ilegales... sirve como... Entonces, resulta que, que tiene ahora, 60 millones desplazados, del año pasado, ¿Se explicará que estamos hablando de cuántas personas que no son sujetos a derechos? Sí, sí, es más de un país, 60 millones, hay países como Portugal, que son 12 millones, y hay 60 millones. Y la producción de propaganda de la guerra, no está hablando de lo mismo, ni en lo climático, sino específicamente del conflicto urbano. Se ha hablado mucho del conflicto de Siria, pero vamos, está olvidadísimo, se ha hablado del conflicto de África, que son infinitamente más y que están en condiciones mucho peores. Pero pasa, mira, pasa por este lado, envolviendo a los latinoamericanos, pasa también, volviendo a Latinoamérica, por la imposición de actores basura y de políticos mediocres al frente de esas operaciones. ¿Para qué? Como trapo rojo, como pote de uva, que te despiste, es decir, ¿qué papel puede pintar Temer en el golpe que le acaba de dar a Brasil? Ahora, pero si te fijas, toda la comunicación de la izquierda va hacia Temer. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué? O toda la comunicación de la izquierda va hacia Macri. ¿Pero qué pinta Macri en todo esto? Esos son actores basura, que además no es nuevo, o sea, ¿dónde está Micheletti ahorita? ¿Dónde está Federico Franco ahorita? Paraguay y Honduras. O sea, son actores basura que los usan, pero como pote de uva, por un lado y como fachada por otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? ¿Qué hace la comunicación frente a eso? ¿Señala de quién? Y sí, denuncian la consecuencia, o bajan la causa y hablan de la causa. Y describe el fenómeno, que es algo perfectamente estudiable y verificable y demostrado en el tiempo. Entonces, ahí ese patrón de agresión se le lo suficientaba en el gobierno, incluido un golpe contra el misurio, o un golpe exclusivo mediático. Hay algunos intelectuales de los lugares que el primer maturado fue un puente de adulto, ¿no? Y eso como partido, claro, es que fue una experiencia no exitosa que lo desvalorizó prácticamente una década, que había perdido mucha ilusión. Se sintetizan todas estas experiencias por exitosa, y la trataban ahora de Venezuela, toda la vez, en lo económico, en lo mediático, en lo inclusivo, en todo lo demás. Y ahora acabamos la violencia, ¿cómo está todo el tiempo? Y para las preguntas, ¿verdad? ¿Van a hablar con los guiapinales también de la situación, de la posibilidad de que podemos ir quedando unidas? Y una pregunta que anda al secretario. Y ahí, vosotros que estáis en la empresa venezolana, sabéis que aquí se ha acusado a Pauvines, hacia Podemos, de estar financiado por Venezuela, es que un juez lo haya aprobado. ¿Quién es Venezuela a financiar, muchachos? ¿Cómo que se llama? Ah, tranquilo. Para que podáis decir, oye, nosotros no tenéis constancia de que... O sea, yo, por ejemplo, en lo anecdótico, yo llegué incluso a intercambiar una vez un saludo con Venezuela, o sea, desde un revisto por allá, el tema del financiamiento yo, o sea, no parecía así, si decidimos esa plata, no parecía una buena inversión, ¿no? Mira lo que está pasando, ¿no? O sea, se nos ha ido golpeando cada vez más, no solo, sino que por un asunto de un tacticismo extremo, de un coyunturalismo dialéctico, entonces ahora, de esos grandes inamoribles, ¿no? Uno le ha conocido siempre al pueblo español, resulta al pueblo español, en su movimiento, ¿no? A todas las nacionalidades, aunque conforman a lo que no entienden como España, este... Como hace, para luego apelar a cada uno de esos tacticismos y tratar de cada vez hacer una política más de appeasement, que lo haga más potable, en términos de entrar por el rey, de los electorales, como usted en la clave española y todo lo demás, ¿y cómo voy a hacer contra? Ahora bien, veamos qué ocurre ahora, pero además en declaraciones hay bastantes poderes entregarzones sobre Venezuela, o sea, veamos ahora cómo es, cómo es, qué ocurre con nuestra diagnóstica y con esperanza de que eso no pase por otro proceso más de frivolización política, que eso es lo que miente también una interpretación personal con respecto a los compañeros. Ustedes, a veces, lanza con cines que soy igual y cara de Capri, en Venezuela, eso va, ¿no entiendes? En términos estéticos, o sea, pero hay un problema ahí de forma de sustancia, una disonancia, hay gente que choca, ¿no? Y que, bueno, esperemos que sean capaces de hacer las preguntas. Pero yo sé que, o sea, siempre resulta odioso, digamos, opinar de la política. Para mí, por ejemplo, es muy odioso porque, digamos, uno no está incluido, pero dado que, digamos, la política es un hecho global ahora mismo y debe entenderse así porque si no te queda al menos la mitad del análisis abandonado, lo que hay que decir es que, mira, jugar a la política y en la guerra cuesta cargo, ¿no? Es decir, hacer juego del ejercicio de la política y del ejercicio de la guerra en un momento tan peligroso como este se puede pagar muy caro. Es decir, dejar a Venezuela sola, por ejemplo, en un momento donde no solamente la región depende de lo que pasa en Venezuela, sino que lo que se conquiste o lo que se deje de conquistar ahí vaya a alterar los movimientos mundiales, lo pueda afectar. No sé si eso esté tomado de tal capacidad y, bueno, pero la opinión personal sobre eso es esa, ¿me entiendes? O sea, la política no es para jugar con ella, es para ejercerla con autoridad, con la verdad, con sinceridad y con un plan serio y propio no solamente a tu país, sino para la humanidad. Esa es la escuela Hugo Chávez, ¿me entiendes? Chávez por el practicismo, mira, Chávez fue el único, y yo termino con esto, el único presidente que yo escuché es decir lo peligroso que iba a ser la invasión y la muerte de Muammar Gaddafi en 2019. Y lo dijo con todas las letras, hermano, lo dijo con todas las letras, cuando todos los presidentes del mundo no sabían qué opinar, contrataban asesores para saber qué opinar sobre la invasión inminente a Dios. Lo único que yo escuché ahí, Chávez en pleno tratamiento del cáncer, leyó en un consejo de ministros y en cadena pública una carta que le pidió a Muammar Gaddafi, digamos, diciendo, hermano, yo estoy muerto, denuncia, porque es lo que queda. ¿Y cómo es el mundo de San Milo hace para acá? Hay un detalle más ahí, además yo creo que también me atrevo incluso por un asunto fraternal, además, de establecer una analogía evidente, ¿no? Pero en este momento, si cae a Venezuela es un decir, ¿no? Como dice el pueblo de Navallego en el 38, no va a caer a España también, el pueblo de España me refiero. Y no ocurre algo similar en el 36 al 38, 39. Sí, sí, cae a España, cae a Alemania, cae todo. Y de repente en Europa trabaja la discapacidad en el nazismo, en el fascismo, en el franquismo. Y una cantidad de lesiones que todavía al día de hoy están... O sea, hay una cantidad de heridas que todavía están muy vigentes y que no las conoces. Yo mismo, leyendo mis abuelos eran catalanas, eran militantes con un niño, y bueno, no sé lo que hice y se dieron... Entonces, incluso eso, esa clase de vaso comunicante no se puede perder vista tampoco. No hay que hacer un asunto... Oye, que si tienes un bastión, hermano, o sea, si tienes un bastión ahí fuerte, resistente, duro ahí, ¿cómo es que tú vas a ir en contra de eso? ¿A cuenta de qué? ¿Bajo qué principio? ¿O acaso la política no es cuestión de principio? A menos que tú quieras irse, la política vola a hacerse con el amigo. Y si partes de una premisa falsa, ¿cuál tú crees que va a ser el resultado? Ahora, ¿cómo ayudar? ¿Cómo apoyar? ¿Cómo ser solidario? Bueno, esto también es una propuesta que creo que ya también adelantaron algo en la página, ¿no? Y por ahí va, y en ese sentido, no puedo más que reconocer el trabajo, por ejemplo, no recuerdo el trabajo de ustedes, compañeros, pero por ejemplo, la tercera información es un medio que uno ha leído en Caracas hace mucho tiempo y que no desentona con el chavismo, con la realidad del chavismo, con la realidad venezolana, a diferencia de otros medios mucho más abocinados con cierto discurso energista, con ciertas cosas que matizan demasiado el hecho de la guerra, que es también desfavoreciendo la ilusión de la política formal que no existe en ninguna parte, un clima psicológico, social, que tampoco existe en margen. Vale, pues a mí me gustaría simplemente para terminar y agradeciéndoos por encima de todo. Para ustedes también. La politóloga Susan George dice que sobre el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el TTIP, dice que la manera de combatir el monstruo es acotar luz, yo creo que un poco respecto a la situación que vosotros estáis viviendo en vuestro país, pues creo que es una analogía similar. Ahora, partiendo de esa premisa, ¿cuáles diríais vosotros? Una, dos, que son quizá las asignaturas pendientes que pueden tener el proceso, puede variar en la vida de Dios. Me he preguntado, ¿verdad que tú? O sea, mira, si puede decirse que hay algo peligroso en este momento, es que el chavismo deje de discutirse, de revisarse, de actualizarse y de no entender el momento y la realidad compleja que tiene Venezuela. Es decir, pasa porque la dirigencia y, digamos, las personas, el pueblo que está en la dirigencia, terminemos de entender que es un momento exclusivamente global, que no pasa solo por la defensa del territorio nuestro y que no pasa solo por el causamiento de la economía y que no pasa solo por la estabilización del sistema alimentario, sino que pasa por el cuestionamiento de un modo de producción global que es el que te está imponiendo la guerra por un lado y te está imponiendo las costumbres del ideario, del imaginario y las ambiciones por el otro. Quizá porque eso no es un problema real, sino simplemente un medio para alcanzar el objetivo real que es derribar el gobierno revolucionario. Entonces, bueno, el que surge ahí y el que puede surgir en un futuro. La alternativa civilizadora, el que presentaría. Yo insisto siempre en lo otro. En Venezuela se están dando discusiones que yo no veo en otra parte del planeta. Es decir, ¿con qué modo de producción se ve un planeta de 50 años una vez que el capital colapse después de su crisis sistémica? Claro, porque eso no depende ni de ti ni de mí, incluso ni depende de los mismos actores. Depende del devenir y de las propias contradicciones de un sistema que agotó todos sus recursos ideológicos, o sea, sus recursos materiales y todos sus recursos de todo tipo. ¿Entiendes? Y que pueda agotar los recursos y a la especie humana se pueda encarar. Entonces, frente a eso, ¿qué discusión te planteas? Las alianzas, el tacticismo, la economía, la alimentación, el transporte. Pasamos a discutir en profundidad cómo posterior al único sistema global que existe, bueno, cómo se relaciona socialmente y cómo se diseña, se piensa, se inventa o no la producción, digamos que no nos imponga a nosotros la deprecación frente a la humanidad. ¿Entiendes? Somos parte de él, no nos imponga a nosotros. Y esa es la discusión, me parece. Yo creo que, para regarte algo ahí, yo no tengo nada, no puedo tener en contra del chavismo en la calle, por ejemplo, como tal. Lo tengo muy en contra de cierta intelectualidad, una que se dice chavista, otra que se dice de izquierda. Lo primero es la derecha porque eso es aburrido, no hay una discusión, no produce. Entonces, salvo varios casos que cuando están, esos casos de elaboración integral por el hecho son admirables, no puedo tener en contra del héroe y están midiendo un enemigo, pues el enemigo hay que leerlo también. Entonces, es que no quedemos con interclusarlos. Los quienes asumen la actividad intelectual en el buen agentismo, en el no aceptar, y también tienen que ir un poco con cierta franja de diligencia de, bueno, de andar operando en lógica de paz en tiempo de guerra, es asumir definitivamente el tiempo de guerra. Eso quiere decir eso, que mucha gente, sobre todo las que son acostumbradas a definirse en la clase política, siempre tienen que estar actualizándose en un pueblo que está siempre de espacio en adelante que lo establecido. Es básicamente eso, el resto no. Es que falta es lo siguiente, si uno puede tener diez mil problemas personales con el gobierno bolivariano, con la contribución, lo que sea, cuánta relevancia tiene eso en realidad y cuáles son las grandes prioridades ahorita. Es una discusión ideológica, en primer lugar, además que la ideología en este caso, para tratar de conceder un carácter dinámico que la izquierda pensó que en medio existía en un momento, es como hacen justamente países renombrándonos en el tiempo y no tener el temor a seguir avanzando y a creer que primero vienen todas estas ideas tan queridas para ti y luego en la realidad comprarse ellas. Para que tenga la humildad de subordinarse a la gran prioridad que tenemos en un país que además, en mi caso también como intelectual, a mí no sabe que hay una deuda pendiente que uno tiene. Tanto FUGACEDE, o una gente que cree que estudió en la Universidad de Pública en el Solar, y se va creyendo que es un producto del himno que no tiene nada que retribuirle a la patria. Entonces, ese da más por ahí mi observación respecto a esas inquietudes que tú mencionas. Lo que sí es seguro hermano, segurísimo, es que el chame no va a dar la pelea hasta el final del final, hasta que no quede un solo chame. Tenga convencimiento de eso. Pues, ojalá sea por mucho triunfo y ojalá sea exitosa. No, 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 no. Muchísimas gracias por, por este rato, por este video, por ir a, a explicarnos estas cosas que aquí son muchos. Al contrario, es muy agradable sentir esa disposición a, a escuchar, a preguntar y a, 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 a hacer parte de lo mismo también. O sea, nuestro papel es muy peligroso. Nosotros somos, de una forma o de otra, somos los soldados del momento. Somos la vanguardia en esta guerra. Tienen una tarea bastante pesada que asumir. Por eso no nos van a descuidir. Así como nosotros lo vamos a para que no tengamos interés en abandonarlo a usted. Recuérdese que en este momento no abandono a mi sueño. De verdad, de verdad. Yo te deseo que, gracias a mi nombre de tercera información también. Y, bueno, supongo a tus palabras que, que la cosa salga bien. Que, a ver, ya montamos. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.